Valenzuela El pase otra vez de Bontempo para Tapia Se confió Vespo Vesco el remate, ahora viene para Salón Penal Penal para Barracas Uh, lo pechó Perafán al árbitro Lo pechó Perafán al árbitro Lo tiene que echar Comezania, Perafán que está como loco Hay penal para Barracas Se acercan también los asistentes El cuarto árbitro, bueno Se ha enojado muchísimo Perafán expulsado Y claro, lógico, el arquero de Agropecuario Le pegará Valenzuela Agazapado Narese Le queda grande el arco, pareciera Le va a pegar Valenzuela Va el chicha ante Narese Valenzuela, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! De Barracas central del chiche Valenzuela Que hace el topollillo ante la tribuna 39 minutos del segundo tiempo Y llegó el gol nomás del equipo del Gato Daniele para sumar un nuevo triunfo En la primera nacional Vaya así acostado Valenzuela Tras la expulsión de Perafán No tuvo inconvenientes Frente al lateral derecho Narese que se puso el buzo de arquero Y Barracas ahora lo gana 39 de la segunda parte Barracas 1, Agropecuario 0 ¡Gol! ¡Gol!